Andrea Legarreta se puso unos ajustados leggings para ir al gimnasio, y con una pose que catalogaron como muy sensual, le sonrió a la cámara. La conductora de hoy, a sus 47 años, fue llamada señora tentación y demostró que sigue siendo de las favoritas en México entre los internautas, una de las formas que más amo para sudar y sentirme bien. Y ya vieron qué belleza de almohadilla leggings. Signo de interrogación, es parte del mensaje que escribe junto a su foto, donde aprovecha para un anuncio. Muestra, con paz en forma hay otra foto, selfie frente al espejo, que ya lleva más de 73 mil likes, y cientos de comentarios con los que sus seguidores resaltan su trasero y sus piernas. Noticiero de Televisión Azteca Anuncia Accidente De película Capitán América, Civil War nacen primeros bebés modificados genéticamente, y con resistencia al SIDA las piernas de Legarreta ya son famosas, y la conductora no duda en mostrarlas. A ella hay que tenerle miedo cuando mira al fuego y sonríe. Almohadilla David Sand, escribe Legarreta en la descripción de esta foto. Gracias por ver el video.